Musica Musica Ya va Los espíritus malignos se ambulan por la tierra y la humanidad se sumerge en el caos Un niño de neónio y río, su amigo misterioso, en una guerra despedida tanto del mal Su amigo misterioso Su amigo rojo El corazón más deforme que viste en mi vida Está deforme, está deforme Viste, ya te dije Le voy a sacar unos bloopers El cantar es el encarador Sí, sí, solo marquen Pero bien Lo dejo hasta el primer coro Sí, más fácil Vaya, vaya Vamos más cerca El centro sigue siendo eso El centro sigue siendo eso Creo que se va oscuro Ok, a seguir para allá No te movemos, no te movemos, yo voy a cobrar ¡Trébol! ¡Trébol! ¡Qué lindo! ¡Ay, mamá!